Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Mmm, como me gustas Música Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Son tres palabras Solamente De mis angustias Y esas palabras son Mmm, como me gustas Música 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 Música